La cuarta etapa llega como un desquite para los embaladores. Es un recorrido totalmente plano, en el cual sprinters como Marc Cavendish, Marcel Kittel, Christophe y el mismo Peter Sagan pueden buscar el triunfo de etapa. Se parte desde la localidad luxemburguesa de Mordov-Levines y se llega a Videl, en Francia.